si realmente si yo comencé en creando toda mi página web en wordpress allí hice pues una carrera bastante larga pero apenas conocí a builder me cambié de una porque vi lo fácil que eran crear las páginas web podía hacerla en tiempo récord y todo muy intuitivo todo muy fácil muchos embudos prediseñados no tenía que volver a reaprender un tema nuevo cada vez que quería crear una página nueva sino que ya todo viene casi que de la misma forma para usarlo de una vez entonces yo llego me siento en builder y comienzo de una vez a crear la página web sin estudiar nada porque ya tengo todo ese conocimiento verdad en wordpress es más difícil cada vez que tú instalas un tema nuevo hay que analizarlo hay que estudiarlo un poquito antes de saber dónde están cada cosa dentro del tema ok entonces esto es lo que me gusta de builder que hace todo muy fácil y yo luego de que los conocí pues mis nuevas páginas el 80% todas las he creado en builder por lo fácil que es la utilización de este software también te quiero invitar a que vayas a como lo hago en internet en www como lo hago en internet puntocom y allí yo enseño cómo hacer una página web en menos de una hora entonces te espero allí y bueno ahí te voy a enseñar todo lo básico para que tú puedas tener tu página web y también al final hay una pequeña sorpresa porque bueno si te lo digo ahorita no sería sorpresa entonces más bien te invito que vayas a como lo hago en internet y nos vemos en un ratito